¡Hola niños! ¡Hola niñas! Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a seguir aprendiendo sobre los animales. Por lo tanto, vamos a observar y a escuchar la siguiente cápsula. Ahora vamos a recordar algunas de las clasificaciones que hemos aprendido sobre los animales. Los animales salvajes y los animales domésticos. Los animales domésticos. Acá tenemos algunos ejemplos de ellos. Como podemos observar, el perro, el hámster, el conejo, gato, caballo y pato. Los animales domésticos han sido siempre conocidos como mascotas, ¿verdad? Y son aquellos que el hombre elige para poder vivir en compañía de ellos en su propio hogar. Dentro de la categoría de los animales domésticos están los animales de la granja. Y estos son aquellos que también fueron domesticados por el hombre con el fin absoluto de obtener algún beneficio. Como poder alimentarse, abrigarse, para transportarse, entre otras cosas. También vamos a recordar lo que aprendimos sobre los animales salvajes. A ver... ¡Ah, sí! Los animales salvajes son aquellos que viven en libertad. Ya sea sobre la superficie terrestre, en el agua o volando. Esta denominación de salvaje se refiere a aquellas especies que no han sido domesticadas. Los animales salvajes son los que viven en la naturaleza y que sobreviven por sus propios medios. Cazando, pescando o comiendo vegetales. Pero sin la intervención del hombre. También aprendimos que había una clasificación según la alimentación. Y conocimos los animales herbívoros. Ellos son aquellos que se alimentan de vegetales o de partes de ellos. Que pueden ser hojas, tallos, raíces, frutas y semillas. Como por ejemplo, la jirafa, el conejo, el elefante, el hipopótamo, la vaca o el caballo. Y en esta ocasión vamos a aprender también sobre los animales carnívoros. ¿Y cuál es su alimentación? Los animales carnívoros son los que se alimentan de otros animales o también parte de ellos. Estén vivos o muertos. Dentro de estos animales podemos encontrar el león, la morsa, el cocodrilo, el leopardo y el puma. Otra clasificación según la alimentación son los animales omnívoros. Estos animales basan su alimentación en el consumo de plantas, de frutas y de otros animales. Y también pescados. Como por ejemplo, el chimpancé, el perro, el cerdo, la gallina, la tortuga, de agua o de tierra. Y los gatos. Bien, hoy pudimos conocer otro tipo de clasificación de los animales. Pongan mucha atención y recuerden que tenemos tres clasificaciones ahora que hemos aprendido. Herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Recuerdan ustedes ahora qué comía cada uno de ellos y qué tipo de animales eran? Muy bien. Para saber si lo recuerdan, van a buscar entre las láminas que se enviaron al hogar, esta que tengo yo acá. Y cuando la encuentren, van a ver que hay una parte que dice carnívoros, otra herbívoros y otra omnívoros. Van a colorear las imágenes, luego las van a recortar y las van a clasificar y pegar donde correspondan. Luego, toman una fotografía y nos la envían. Muy bien. Un besito gigante, gigante, gigante para todos. Cuídense y que estén muy, 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 muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.